Yo soy mi cercan de la Loma Fuerte Y llegó Ayo Music produciendo Suéltala, que lo voy a poner claro Que yo soy la verdadera ampara de esta vaina Y siempre estoy endrogao 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 Y con mi solo hermano Pa' los desafinao Si la droga mate Eso es lo que me va a matar Por mucho que la gente hable Yo nunca la voy a dejar Porque cuando yo me fumo Es que me siento ratatá Y me tiro pa' la calle Ativo sin paraleanar En el día como poco Yo enrolo 19 Y cuando me meto un tabaco Yo me siento en la nieve Es que le estamos enseñando La norma que aquí se mueve Y al palomo que se pasa En la cabeza le doy nueve Hay muchos palomitos Que en verdad están sofocados Porque controlo en la caoba Y controlo en lo botao Es más a mi hermanito Yo controlo en todos lados Y eso es porque siempre estoy endrogao Siempre estoy endrogao Siempre estoy endrogao Siempre estoy endrogao Desacatado Siempre estoy endrogao Siempre estoy endrogao Puesto un pistole en mano Pa' lo desafinado Yo me pido pa' la calle Cargado de droga Sin paraleanar La policía Freni me la encuentra Y no me dice nada Y yo tan claro Que la droga La tengo legalizada Y que si se habla de droga Conmigo es que hay que hablar Ni policía ni nadie A mí me la puede quitar Y pa' poderme la quitar A mí me tienen que matar Y pa' poderme matar Tienen mucho que pelear Siempre ando con ella en mano Y todo el tiempo Para sobar Mejor dicho Banda es que me tienen que dar Porque si yo me amostino No van a poder aguantar Porque uno a uno a uno De una vez lo voy a matar Y sigo frecuentemente Porque soy muy preprotente Aquí se pone de palomo Se traga los dientes Porque yo tengo valor Pa' matar a doscientas gente Y si voy caigo preso Yo salgo seguidamente Porque tengo conexiones Con el mismo presidente Por eso no existe gente Que a mí está el candela Le haga el frente Tengo mala puntería Nada más lo voy en la frente Por eso cuando me ven Corren rápidamente Y lo único que dicen Que por ahí viene el teme Siempre estoy endrogao Siempre estoy endrogao Siempre estoy endrogao Y desacatao Siempre estoy endrogao Siempre estoy endrogao Y con mis toles en manos Pa' lo desafinao Yo soy Mister Candela Lo más fuerte Y llego a Yo Music Produciendo El que sabe de esta vaina Soy yo Yo soy la verdadera Ampara de esta vaina He a legalizar la droga Que voy a hacer tú a mí 265 Estudios La gente mía Bokiner Samuel Osvaldo Osvaldo La Volanda Y este cero uno El grupo Cotice Winton Hernández La Rabia Esas son la gente mía Que tan frío Que lo que DJ Guayo Music Endrogao que estoy He pasado de droga que estoy Dale la luz DJ Guayo Music Por lo claro Que lo que conmigo Que yo siempre estoy activo con todo Sab Qualcomm Diva la luz Sonata Osvaldo Sonata Sonata Dulce Limpa Que tú Ese Est Est agility